Llegando a Kendal Vamos con los de nuestros compadres Silvestre de Aro Bueno imagínense Estoy en Miami Voy para este sitio Pero Miami con él o con J Yo no sé con Miami Con quien voy Con tu hermano Con mi hermano Con mi compadre Imagínate venir a Miami No estar con mi compadre Es como No sé Es como uno ya la playa Aquí en Miami Debe ser Bueno señores Prepárense Prepárense Porque viene algo poderoso Te está contagiando mucho Ya de las figuras Hombre Eso se pega Lo bueno se pega Ya dejó de ser periodista Ahora pareces cantante Bueno señores Hasta pronto Más rápido Saca el jean de la bolsa Porque no puedo llegar Con esta bolsa Debería decir Ay por qué no me centramos Ni Yo estoy alojado De un familiar De una prima Me voy el domingo Este va el domingo Y le estira Y te apretadito Yo estaba acá Debe ser como un 32 Si 32 Debe ser 32 Debe ser 33 Debe ser 32 Si porque si estira Debe ser 32 Debe ser 33 Debe ser 33 Sí Está bacán Está bacán Está bacán Oye este pantalón Silvestre No Pero es que la imagina Es que me cojo esta mierda Una sola vez Y ya quedo Después ya no te la lugares a mi que me encanta repetir loco este pantalón esta un poco psicodélico una vaina rara Versace versus cuanto vale? Versace cuanto vale? 495 euros así como suena Versace yo también decía Versace y te regañó no diga Versace y ese hombre tira mechas y ese hombre tira mechas